Música Ay no veas, no me banques hermana Ustedes saben que yo no hablo así tipo Ya no salgo así Quédate tranquila que sabemos que son mucho más pelotudo De lo que nos traen Te querés influenciar Yo no tengo seguidores Yo no quiero que me digas Que yo no tengo seguidores Pero te querés influenciar No te conoce nadie No te conoce nadie El pito donde lo dejamos Nos lo tragamos y quedó en la garganta Ay tú te me das mucha pena Das pena, pero vos sabés que das pena Sabés, estás Sos consciente que das pena Sabés, no Doy tanta pena que festejás tu cumple mirándome Tío Ya lo festejó Te quedan una hora La otra me preguntaste por qué La otra me preguntaste ¿Por qué te sigo? ¿Sabés por qué te sigo? Porque me das mucho cringe Y a mí me gusta Claro, me gusta Me tiriaste Y vos me das cringe Entonces me da pena ¿Cómo se llaman, chicas? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Te importa? Bueno, te pregunto Yo me llamo Sharon Esa se llama Naomi Y ella se llama Rahel ¿Algún problema? Sí, pero bueno Bueno, a ver ¿Qué te pasa más cara de ser? Contame los problemas Yo me llamo Lucero Y su nombre es súper original Si ahora te llamas Pili y Valen Mi nombre no lo tiene nadie Así que estoy feliz de eso ¿Cuál es tu nombre? Sharon ¿Sharo? Sharon Nena, con esto Sharon La mamá de Luna La mamá de Ámbar Bueno No me parece No muy Pero bueno Si te crearon con odio No, no nos creamos con odio Ustedes nos dan odio Ustedes nos integraron Yo acá me desestreso Yo acá ¿Qué te creas de boludo? ¿Qué te des? Por favor, te piro Te estoy copiando Ustedes viven de sus seguidores Ustedes se compran un teléfono Por los seguidores que le dan Nosotras ponemos la plata Tipo, ponemos la guita Uy, pero hay pena por ustedes Que no tenemos Nuestro favor Instagram no te paga Instagram no te paga O sea, que los seguidores De Instagram no nos pagan ¿Qué te pasa en TikTok a vos? ¿Te puedo preguntar esto? Ay, chicos ¿Qué te pasa en TikTok a vos? ¿Qué te pasa en TikTok a vos? ¿Qué te pasa en TikTok a vos? Ay, yo tengo mis sirvientes ¿Cómo no voy a tener sirvientes? Ay Ah, son demasiados fans Que literalmente Les siguen hasta en TikTok No, obvio Tute, por favor ¿Cómo le vamos a hacer tanto? Muy bien ¿Quién es tanto esto? ¿Quién te pasa en TikTok? O sea, yo quiero ver Un millón ¿Sabes que todos tus seguidores Son haters? Claro Y sí, los de TikTok Sí, por eso Me den todos los videos Y me apoyan TikTok es Instagram Lo que tengas, nene Instagram Tenés coso Porque tenés la cuenta privada Y quieren ver tu equipo Para reírse de vos Entonces por eso Por eso lo que deciden Te hago una pregunta Eucotorra Bajó un cambio Te quiero decir algo ¿Cotorra? Te quiero decir algo Te quiero decir algo ¿Qué te quedan? Si vos entras De otra cuenta Ahora mismo Al cuenta Vas a ver que está pública Y te cerré bien el hortito Bueno, ahora Calmate Primero nos hablas bien A nosotros nos hablas bien Te cerré el hortito ¿No? Con tijeras A mí me hablas bien A mí me hablas bien Porque terminamos a la encina A mí me hablas bien Porque terminamos a la encina Doy tanta pena Que hoy es tu cumple Y lo estás pasando En mi vivo Increíble Pero no Queda una hora Para su cumple Ya lo disfrutó Los cumpleaños Pasándolo con la gente En serio La cotorra de decorado Que se vaya Porque no está apareciendo En pantalla Y si no tienes ganas De irse ¿Qué vas a hacer? Vas a pegar Ay, que me te dejarán Dejar Soy inútil Nos hablas bien Tú te Porque terminamos A las piñas Vos no estás entendiendo Con quien te está metiendo Vamos a andar a peruquería Vale, nos amenaza Con el chiquillo brazo Tirás un huevo frito Las papas fritas Sí, hola Mirate Mirate vos Espero que tengas La plata Para comprarte un espejo Así te podés Mira, pues yo tengo Un espejo Acá me miras Soy una diosa Tanto que Tanto que yo Preciso con mis celulares Y no sé qué Sí, tengo Ahora muestra El espejo para presumir Ahora muestra El espejo para presumir Su iPhone Obvio Típico ¿Sabés qué? ¿Querés que te diga algo? ¿Querés que te cuente algo? De mi vida ¿Querés que te cuente algo? No Este iPhone Me lo compré Con la plata Que gané yo No con la plata ¿En dónde? ¿En dónde ganaste plata? Si lo único que sabés hacer ¿De dónde sacaste la plata? ¿En tu comunión te la dieran? ¿En la comunión te regalaran tus abús? ¿Tus abuelitos? ¿Tus abús? ¿Tus abús? ¿Tus abús no te regalaran? Espera, espera, espera ¿En la comunión la regalaran? ¿De dónde sacaste la plata? ¿De dónde sacaste la plata? ¿Sabés quién? ¿Sabés quién? ¿Sabés quién me dio la plata? Mi papá Va todos los días Trabaja ¿Qué es mejor? ¿Que mami y papi nos compren las cosas? ¿O laburay como nosotros laburamos? ¿Eso tengo este año? Voy a tener mi tiempo para... Espera Voy a tener mi tiempo Bueno, te sacamos, Niso Si no nos dejan hablar, la sacamos Esperá, si nos interrumpen de vuelta Esperá, cotorra, gallo Que nadie te pidió tu opinión ahora Si nadie me pidió mi opinión No me unas Si me interrumpís de vuelta Yo te saco Así que te callás Después de hablar Yo te dejo hablar Tranquila, que el tiempo y la fama te la voy a dar ¿Dale? Bueno, a lo que me refiero es A esta edad no estamos laburando Es un hobby que nos encanta hacerlo Pero Te quiero decir Te quiero decir Todavía no terminé Todavía no terminé Todavía no terminé Cabeza de aceite No terminé todavía Aparte los seguidores son haters A veces ¿Me dejas hablar? Dale, habla A lo que me refiero es ¿Qué es mejor que mami y papi Nos vayan y nos compren el iPhone Que para vos Vos te lo ganaste? O sea, ¿con qué? Haciéndote Bueno, no me quiero zarpar Pero ¿Haciendo qué? Sabés que Algo que se llama cumpleaños Y la gente cumpleaños A veces te regala plata Te puede regalar una ropa Está bien Entonces ¿Cuál es tu plata? Vos no generaste esa plata La regalaron Y que a vos te importa Que mami y papi me regalen una iPhone ¿Te importa? Pero no andes diciendo Que a mí no Pero no digas que es tu plata O no digas Que tu mamá y tu mamá Te regalan un iPhone Problema tuyo Problema tuyo No, no, no Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Es fácil pedirle Es fácil pedirle a mamá y a papá Espera Baja un cambio, flaca No nos dejás andar No tengo ganas de bajar un cambio O sea, bajamos un cambio Le quiero decir algo Es fácil decirle a mamá y a papá Comprar una iPhone Yo la mire, ¿eh? Yo por mí voy y le digo Comprar una iPhone Pero ¿sabés qué prefiero? 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 ¡Cior en el horno! Dale, Mili ¿Sabés qué prefiero? ¿Hacer mi hobby? ¿Hacer mi hobby? ¿Hacer mi hobby? Y con YouTube Que es algo que amo Ganarme los dólares Para comprarme el iPhone Y ahí sí Voy a decir es mi plata Ahí sí voy a decir es mi plata Porque yo estuve meses Estoy meses subiendo videos Para ganarme la plata No, mami y papi Me la compraron ¿Entendés? Está bien que te la compren Estás en todo tu derecho Pero no digas que es tu plata Es la de mami Que se la pudieron haber ganado Trabajando un montón Como los míos Como los de Lucera Como todos los papás Pero no es tu plata, ¿eh? Vos no hiciste nada Vos no hiciste nada Vos te rascaste bien la cajeta Te puedo hacer una pregunta Bueno Vos, nene ¿Te considerás un psicópata? Para mucha gente Sos un psicópata Yo te quiero preguntar a vos ¿Qué te considerás? Yo también te amo, Ámbar Te pido Te pido Te pido por favor Que me digas la definición De psicópata Para acusarme Loco 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 Para ir al loquero Te internamos directo ya Ok ¿Y cuáles son mis actitudes de loco? Tus caras Tus caras Tus tiktoks Tus contenidos Tus contenidos Mis caras Mis caras ¿Y con tu cara qué hacemos? Ay, mira Con mi cara Mi cara Está bella mi cara Mirá la tuya Sacate el filtro No, 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 no Comparando tu cara Y la niña Quiero ver tu cara ¿Por qué no se sacan ustedes El filtro? No, no, no Ustedes no hablan mucho De defender nuestros cuerpos Respetar nuestros cuerpos Si yo quiero estar así Estoy así Porque mi cuerpo Mi decision Mi decision Es tu cuerpo Tu decision Así que yo estoy como quiero ¿Por qué no te sacas vos el filtro? Yo decide Yo decide por mi cuerpo Así que por favor Respetamos Respetamos Respetame Es mi cuerpo Mi decision Respetame Te pido por favor Respeto ¿Cómo dijiste? Mi decision ¿Cómo dijiste? Mi cuerpo Lucero Das cringe Das ganas de matar Una cosa Vos decís que tus seguidores Son todos unos cagones Por no mostrar la cara Cuando vos los unís Bueno, tu hater Porque los unís son haters Vos sos el cagón Que no te querés sacar el filtro Están feosos No, no, no Quedate tranquila Que de mi autoestima Estoy perfecto Pero ya me da la posibilidad Que te la bajas De mi autoestima Que te la bajas De mi autoestima Vos 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 cabeza de papa frita Que tirás una papa frita Y se hierve en ese aceite Que te la bajas Por favor No me hables No me hables No me hables Que Viene bien Te tiraste Erroñosa Vos queda bien Luchi ¿Algo Que le quieras decir? No sé Me dijeron A baño en los celulares Me quieren decir algo más No te están escuchando Están hablando De ellas No, no, no Te voy a hablar No te estábamos escuchando No te estábamos escuchando Sí, me escuché Te voy a recorrer por mí Abre la boca Porque Nos vemos manía ¿Me escuchás algo? Aguante torateno Guacho Bueno, voy a decir algo ¿Sos son? Vea, ¿no cero vos? ¿Te recrees con el examen? ¿Saben que hiciste de un kilo? No sé que hiciste De un millón de boligomas En una pileta Sí, un millón de boligomas Y mirá Ya quisiera Hacerle de todo Se ven el colgadito ahí Ya quisiera Me importa un sorongo Esa cosa Que no sé qué es La placa de YouTube ¿A quién le importó La placa de YouTube? Mirá, mirá Mirá cómo te ponés Te mostré una placa Y te ponés así Ya sé que vos también la querés Y que no la vas a tener No, 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 no Quizás ella la compra No, no, no Quizás ella la compra Con la plata de mami y papi Por Mercado Libre Ojo Lucero, tenés dos años Haciendo un pés Y las uñas por el sueño Tenés 13 años, loco Claro, maduren ahí Y vos cuando tenés Perdóname ¿Vos cuántos años tenés? Tampoco Pero ponés ese hecho Yo tengo 13 Ya te dije Y bueno Y yo también Tengo 12 En 3 meses cumplo 13 Es lo mismo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mi amor Si nadie te va a hacer En cualquier momento Niña Si vamos a hablar De cosas físicamente Vamos a decirle A la nena Que no se tiene el pelo Porque ya tenemos 12 Dale, mamá No, no, está Para tener más el pelo Si tenés 12 Yo tengo una peluquería Y me lo corto Nada más que eso Nadie ponen la peluquería ¿Sabes qué? Porque mami y papi No me quieren pagar la peluquería Me lo quieren contar yo Con la tijera mape ¿Pero por qué no te dice la cara? ¿Tú qué tenés miedo? No entiendo Si tenés tanto miedo Andate O sea, cortá el vivo Porque ¿Vos qué tanto te fijás En mi celular, Lene? ¿Qué te crees? ¿Tenés el iPhone 12? Si corto el vivo Si corto el vivo Les saco los 3 minutos de fama Que les dimos a ustedes 3 A las 3 sin margüenza No, no, no No, no, no Saltó Pachorra Estaba descansando Pachorra Y saltó Pachorra Quédate ahí Pachorra Pachorra ¿Puedo decir algo? ¿Sabes qué estás haciendo? No, no, no No, es la risa de lo que sos Una cosa Los odio Y una Por otro Una Una No, no, no Esperá, espera Esperá 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 Agarrá tu opinión Esperá Agarrá tu opinión Ponele vaselina Y métetela Por el medio del orto No me entra ¿Por qué no te la metes vos? Está bien grande que no me entra ¿Por qué no te la metes vos? Te entra Te entra Quédate tranquila que te entra Esperá 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 Nosotros tenemos los problemas Que no criticamos a nadie Ustedes que nos critican Todo el tiempo a nosotros Y nos Y nos critican mierda Pachorra Pachorra Déjame terminar Pachorra Déjame terminar Pachorra Dejá terminar Dejá terminar de hablar Y vos Papafrita Y vos A vos La albega no te quiere decir otra cosa Porque bueno Sharon 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 Me voy a comer Que descanso Ay que descanso Ay que descanso Sharon boluda Tienen que poner Sharon Un odio No No te das cuenta Que tu hermano Tu hermano lo odio ¿Son hermanos? No Casi me muero Se explota la casa Estamos de acuerdo ¿Cuántos años tenés? ¿A quién le hablas? A Tute ¿A quién le voy a hablar? A vos 15 15 Ay mi amor Jaram Ay está chiquitito ¿Y vos cuánto tenés? Yo tengo 13 ¿Cuántas veces te lo pones? Y yo soy el chiquito ¿Y qué? Yo no dije eso Lo dijo ella Papafrita Papafrita ¿Cuántos años tenés? Por lo menos Vos te vas a morir Vos callate Callate Netflix Le estoy hablando a la otra Sharon Yo robé un poco el pico Ya tuviste tu minuto de fama Sharon 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 La otra La otra La Pachorio No, 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 no Papafrita Yo No sabes qué ponerle Papafrita Pachorio Tengo nombre porque es N-A-O ¿Cuánto? No, me importa un huevo tu nombre Me lo paso bien por el orto Escúchame Decime cuántos años tenés Quiero ver, tipo, de dónde saliste Tu mamá Ay, pues Ay, mejor tengo que ponerse Para la basura Basura Están muy alborotadas Papafrita Papafrita, ¿cuántos años tenés? ¿Qué? Tuviste abortado ¿Qué nos querés preguntar? ¿Cuántos años tenés, Papafrita? ¿Cuántos? 14 Una más Y me dijiste Y me dijiste Y me dijiste a mi chiquito ¿Por qué? Yo no te digo chiquito Te digo chiquito para lo que hacés ¿Qué te querés decir? ¿Vos, Pachorra? No se te entiende nada Pachorra 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 Antes de hablar de mi amiga Te lo juro que te recorto las venas Te corto los dedos Te saco la cabeza de lugar Y te saco las manos Claro Antes de hablar de mi amiga Lavaste la boca Che, che, Luchi 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 ¿Sabés a quién? ¿Sabés a quién? ¿Cómo se dice? ¿A quién se parece? ¿A quién? ¿A quién qué? ¿A qué era Costa de la salada? Y por Remi me da ese ese target ¿Qué era Costa de la salada? Y la otra me da a las amigas de Antopane ¿Y vos sos fácil de la salada? Antopane ¿Qué es lo que dices? Me da mucho me da mucho ese target Vamos a comer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que vino mami y papi Vamos a comer Vamos a comer ¿No te das cuenta? Se equivocan Se confunden Cambiéndose la habitación Vino mami Vino mami Hablas tipo Renal Ah, está bien Está bien que la educación es por cómo modular ¿No te crees que nosotras le hablamos así a toda la gente? No, Flavo porque sos una basurita mi amor A la basura Es una basura Terminaste siendo una fan de esta basurita Sí, pero me escuchas tan curiosa te repetí cuantas veces que querés que te diga a mí esta basura me da cringe a mí me gusta No, no, no bajá un cambio estás excitada estás excitada Bajamos un cambio Vamos más despacio estás muy excitada Bajamos un cambio Mira, mira te calma No, papá frita aceite aceite, no Ay, se me agrandó la cara ¿Por qué tanto? Ahí va ¿Por qué no bajás vos un cambio? Escúchame Tú te me escuchas No, no, no es que al estar tan excitada es como que no, no Mira, tú te ahora vamos allá en la Marzai No te dejes de mover de la casa van a marear el celular Ahí va Ahí no tocó nada mira, querido Mira Ya te dije Ay, pará Ya te dije que vos me das cringe ¿Sabés qué pasa? Cuando arrugás tu frente cuando arrugás tu frente es que estás caliente Eso es lo que pasa ¿Sabés qué? Yo también me di cuenta que no me gusta pero bueno ¿Qué quieres que te diga? Es una imperfección en mi cara No, no, no es que cuando la arrugás es como que estás muy caliente muy intensa No, no No te aburrís en tu cumple Sharon No, ¿sabés por qué? Calmate ¿Qué te pasa? Hoy pinqué a todas mis amigas y me voy a comprar un montón de cosas para comer y ¿sabés qué? También No, no me hace como una tarada porque no te entiendo Ya es tarada Ya es tarada que te hablo un poquito más como tarada tampoco va a cambiar tanto Bueno, hablame bien porque no entiendo nada Te odiamos Te odiamos ¿Qué eres esto? ¿Qué eres esto? No, Margo Creo que nos morimos por tenerlo Y tanto me metieron en Slime Mirá, yo gracias al Slime cuando tenía 9 años gané esto ¿Vos qué ganaste? 3 pesos No, no Ellas laburaron toda su infancia para que mami y papi les compren el iPhone ¿Qué ganaron? ¿Entendés que te pasó una vez que a los 9 años ganaste una placa que te la mandó YouTube por los seguidores? Me parece que no y nunca la vas a ganar ¿No te pasa que a mí no me importa? No, no se nota porque me estás criticando No, no se nota que no te importa porque te uniste al vivo Te dan plata por mezclar una piel con una plasticola por eso Sí, me dan plata por eso ¿Y a vos qué te dan? Nada Por rascarte el culo te dan 3 pesos tus papás Intentalo vos Intentalo vos mezclar Intentalo vos mezclar Ponete a hacer un Slime a ver qué ganás Si yo quiero ganar plata voy a pensar algo bien porque tampoco quiero ganar plata Y mirá lo que yo hago es ganar plata fácil hago un Slime mezclo un Slime con 9 años y me gano un montón de plata ¿Para qué? A ver, contame ¿Para qué? Y para que mamita y papi no le compren las cosas ¿Para qué? Porque ella tiene 9 años y ella tiene que trabajar ella te tiene que ganar Ah, claro No, mirá que yo empecé como un juego yo no tenía pensado una plata yo ni sabía que se ganaba plata en YouTube A los 9 años vos te tenés que ganar tu comida no entiendo tenés que ganar la placa de YouTube No, no, no Escuchame, escuchame Lo que ella hizo lo que ella hizo fue lo que hacemos todos los que hacemos contenido para YouTube ¿Viste qué? Nosotros tenemos un techo tenemos comida y no necesitamos estar ahí Pero, pero pequeño detalle pequeño detalle papá ¿Le dejas hablar? No, no pero si hablas bien si no, no te vamos a dejar ¿Vos? ¿Vos me decís que no? Te saco ahora mismo Si vos me decís ¿Cuál es? Perdón, perdón No, no, no ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir en el video? No, yo les puedo contestar lo último que es YouTube nos paga en dólares y como no necesitamos la plata nos lo ahorramos para un futuro Yo, a mí yo no dije que no me gusta tu nombre Yo le di un comentario que decía Sharon, nombre de vieja Si a vos te cayó mal un saludo a Sharon Benson o no sé cuál es tu apellido Sharon Benson te chutes un pedo te amo Sharon y Naomi te amo Aflojemos 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 que te vas a salir calmate Sharon es así mi cadena de Fizzetoy de Fizzetoy no tengo un Fizzetoy no tengo que me me bueno nos quieren decir algo más o ya la sacamos no, no, no te queremos cantar otra cosa ojalá no, no, no espera, espera, espera espera antes de irnos espera, espera espera espera, espera espera no las vamos a escuchar hasta que no me dejen hablar vamos a ver quiero hablar y les quiero decir la última cosa lo que quieran decir si nosotros apenas les queremos responder nos interrumpen inmediatamente las saco sin decir bueno, no me importa bueno, bueno, bueno cuando ven que movemos los labios se callan y si no van a ver que se les sale algo más querés un vasito de agua también un cafecito algo más querés no, no, no quedate tranquila que no quiero nada más dale, bueno, dale sigue hablando dale por favor que se enoja se enoja él y nos enojamos todos nos morimos todos dale, habla dale a ver no, te dije que nos dejen contestar cuando ella nos decía claro, hablen ¿viste? ¿viste aceite? ¿viste aceite? vos callate pachorra volvés al seguro y a la otra le digo a la otra le digo yo te quiero preguntar yo te pregunto y puedo me responder en esa discusión y si lo sabés muy bien para qué me dijiste que yo te diga algo cuando yo te tenía que responder pero te quiero preguntar algo tú te calmaste nene y preguntá pregúntale bueno, te voy a preguntar ¿por qué tu amiguita de Lucero? ¿por qué no se saca el filtro? y vos también sacas el filtro y vos también y vos también bueno, sacalo saca el filtro yo lo saco usted lo saca a mí lo saqué ¿para qué querés que me saque el filtro? yo no lo saco pero decime para qué vos también sacas el filtro a ver Tute escúchame Valen ¿te viste al espejo? ¿viste lo que sos? sí, obvio soy el rey potra no puedo creerlo dale Tute te estamos esperando que te saques el filtro sacate el filtro bueno, tranquilízate oiga, muestra ¿viste que hay una que soy? somos repos ay, que no se saca el filtro ¿por qué no se saca el filtro? ¿tú qué te crees que estás en un...? ay, jarame este nene es un loco de la guerra si usted se pone el filtro yo me lo voy a poner ahí está y me lo vuelvo a poner mirá a ver Tute sacatelo uy, dos mil personas nunca llegaron a tanto ya ya lo dije varias veces no se lo quieres acá porque hoy no quiere porque mendi, mamá hola me interrumpiste ¿qué te dije cuando me interrumpías? chau ¿qué volabas? así que metete tu opinión chau que te vale la vida amamos a todos metete tu opinión chau chau charón chau